muy buenas chavales aquí varico bienvenido al canal hoy traigo un nuevo vídeo esta vez de la sección de cero campeones definitivos y bueno os traigo un mazo de pekka con verdugo cremita porque acabo suyo el pekka 4 diréis por qué tienes en la pantalla un cofre gigante vale pues porque soy un imbécil diréis por qué porque era una primera partida sin grabar entonces digo bueno siempre tengo un cofre gigante y me cago en todo ya no solamente no grabó la partida que estaba bastante bien el chavalito que tenía ahí su tropa con su especialidad 9 y encima de todo me tengo un joven gigante así que bueno sin más en lo que hay me quedo una partida más cerca de menos complejante una partida más cerca de las tres mil copas o había dicho antes que no sabéis que estoy a dos a tres partidas estuve a dos pero perdí a ver si ganamos y a ver subimos yo creo que con este nivel de cartas si se puede subir ya vale fijaros yo creo que sí sí que si no subo después también me tengo gente súper alta pero creo que si podemos acabar llegamos a ello aquí un nivel 10 vale no está mal podría estar mejor la verdad para mí pero creo que se puede venga ciclamos el veneno ahorita en el puente veamos tengo veneno tengo veneno tengo menos perfecto ese espíritu de hielo es clave para parar eso favorito por ejemplo se ha descargado vale ahí ya valió y ahí hombre no donde 3 de que me está liando el mago el mago me da lío y aquí yo no me llevas a 6 pero me ha pasado no voy a usarlo nada más para defender porque es saber defender demasiado y tampoco iba a ser el caballero para pegarle a todo así que me la lía muy fuertemente era muy fuertemente porque simplemente porque he dejado el mago eléctrico una bebida no tenía que haber defendido con él los dones quizás iba a estirar un pequeñito directamente pero como que no ha querido para qué tal qué tarde la retornado ya es que de verdad lo de lo que acabo de hacer de grabar sin grabar me ha descolocado el cerebro mucho rato ya en más de pedazos de mago eléctrico voy a soñar con esta noche y no en plan guay en plan feo muy feo pero bueno sacamos al señor con peca estado el señor don peca madre mía madre mía era así mejor no grabar la que hace era una ballesta y lo cuelan bueno tampoco no tenemos para pasadillas no debe engañar vale y porque tiró no de encima de un caballero si tiene una pesada eso ha tirado sin pensar mucho verdad claro es que puede hacer de sobra eso no 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 apretes o mal de princesa que daño hace maldita princesa que daño hace mucho muchísimo pues es muy difícil porque si sabéis está para defender que lo haciendo no tengo mucha opción la verdad yo podría un peca si veis bueno esta vez la usado sería interesante agresivo para que le pegas y pero eso vale y mantiras o mal lo que nada me ha ayudado su proñado un poquito vale 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 no 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 se dan mal la cosa ahora mismo a ver si el peca pegó un golpe pegó 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 venga vamos a morir bien ahí de llega por lo menos problema que ahora no sé si tirando un peca en el puente voy a llegar a algo porque es que o sea no tengo tiempo físicamente vale todo el tiempo que tengo te tiráis bueno no me da tiempo porque se van a tener demasiado tanta cosa que hay ahí se lo carga y todo el leñador pues nada perdemos aquí si no grabo gano pero si que hago madre mía que utilidad estoy hecho no ha sido una gran liada mía sinceramente al principio si simplemente llego en vez de defenderse con duendes con cualquier otra cosa que no muriese el mago no dejaba pasar a todo delante y no me tiraba la torre pero he querido optimizar mucho defensa y la he liado no me maté ahí pero lo que hay sigamos y vamos no pasa nada no pasa nada porque era la segunda partida jugando el día sí que tampoco pasa nada ariete con un espíritu y tengo veneno veamos que me renta más madera zanava de mar y que si no había nada había uno había un esqueleto y lo visto yo vale todo correcto ese verdugo se va a cargar eso eso también los voy a dejar bueno aunque me hace bastante daño porque está en el día de mi torre hasta el 8 es ver si puedo activar el rey perfecto torre del rey activa y encima de saco daño bastante daño porque además si te cuentas no solamente que tenga 200 de vida en la torre ese daño lo voy a asumir porque serán 400 como mucho no ni eso si activa la torre del rey no es nada claro y volvemos a la caja ariete ariete tengo veneno listo y estás también a ver que me renta más parece que él tiene horda de escaletas así y no puede tirar nada fíjate si no puede tirar nada así que maravilloso y empezamos un ataque tranquilamente por otro lado ya tenemos la torre adoctada por un veneno así que perfecto el año se me da pierdo de nuevo me voy a comer porque considero que tirando el el verdugo acompañar peca mejor no lo compensa comenzar a más tirado un verdugo va a defender y tengo la alza para acompañar peca y el veneno así que está bien vale era un veneno y ahora él no puede tirar nada para que se vaya a tirar un buen hay es verdad que no mueren de un hit de mí de mi veneno claro porque están a muchos niveles relativamente están un nivel no dos niveles por encima lo que debería de estándares de torneos por encima y veneno me revienta en ese aspecto que mala pata pero bueno así al gastarse todas sus defensas terrestres el ariete ha entrado fácil eso es una clave de este maestro verdad que si otro no tiene nada por tierra pues el ariete hace polvo la verdad es que el llevado en marchas contra mí porque llevaba sabuso yo pk eso es bastante bueno pero aún así vale ha tirado un sabuso globo yo tengo tornado ahora con el verdugo así que espero que no haya mucho problema veamos qué hace me tira una bola de fuego así como si eso fuese a hacer algo vale el veneno no dirán pintarte pero así va a llegar a tiempo perfecto vale defiendo ahí eso y quizás me tiro igualmente que no va a tirar igualmente así que pueda ganar tanto tiempo los puse a tiempo en el ojo 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 a los dones que emocionaron a spielberg los dones que emocionaron a las pilas confirmamos si la bola forma de tirar vale no nos ha emocionado tanto a spielberg pero oye la torre está tirada así que perfecto con un sabuso globo pero yo me lo llevo a torre del rey así que nada bien jugado y ganamos bien bien se ha ganado fácil no era muy difícil en marcha pero yo donde es abuso lo único que espera que el pega no es muy bueno es abuso pero si no sale el pk demasiado simplemente lo usado para baitear es todas las tropas que ponía contra contra veneno y luego tener ariete libre vale vamos a abrir un cofrecito de lo que tengo aquí en una vinte legendaria uf que legendaria mira 4 en el lanzado legendaria apuntarlo venga va quedan dos partidas y media dos partidas y media subo yo creo que puedo de verdad es que estoy bastante convencido simplemente necesito no liarla al principio y que no me lleven un ultra counter son las dos cosas bueno un verdugo no me gusta empezar así pero no voy a doble por el lado que no era encima pero bueno no pasa nada no pasa nada es que si le pongo un peca delante igual me tiran las de la torre pero es que si no pongo un peca delante igual me lo difinto que un caballero y me destroza la vida y hago el peca me lo había jugado tengo veneno y tengo zap vale el zap va a ser lo necesario lo mismo no sé si el verdugo ha cambiado de tarjet verdugo porque has pegado al otro lado de repente que te ha pasado hombre de dios bueno la vida de una colleja buena en la torre y que no tan mal no es tan mal ala 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 y eso vale curioso forma de defender no maldito merampierro me va a fastidiar la vida y voy a perder la torre básicamente no puedo hacer esa ballesta la verdad que no tengo herramientas para defender esa ballesta no sé no está en ese lado del mapa si la pone justo delante de la torre vale porque le pongo un peca casi delante pero ahí en medio el verdugo y justamente ha puesto un megapirro me ha distraído y no no lo hice tan grave pero claro guay es que tiene inferno para mi peca es que prácticamente la devoción de entrar vamos a ver que él quizás si me da valor para tirarle un veneno al inferno y luego un zap o pueda hacer algo o si puedo distraerle inferno con el ariente me está dando algo de valor por lo menos vamos a tirar ahí delante del peca ahora vale a ver si tira un perfecto tiro un enferno y tiro veneno eso es lo que hablaba vale más que claro mi ariete ha decidido no ir para allá no iba a ganar ese rollo perfecto se pega con el mago eléctrico ah qué pena malditos era buena era buena la jugada pero oye hasta acerca hasta acerca así que yo creo que podamos pues no sé qué tipo de hechizo tendrá quizás tenga bola de fuego quizás no lo descubriremos en breve espero que se peca se cargue a la ballesta antes de que nada vamos vale tiro un ariente y tengo zap tengo zap perfecto vale 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 venga como ariente hay que agarrar el inferno un golpe otro golpe peca otro golpe ahí va y el ariete va a llegar el ariete va a llegar vale 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 la partida se puede todavía no hace falta ni siquiera tirar el veneno ahí y vamos a presionar la otra línea y lo que es ya de ya fijaros fijaros cómo estamos remontando ojito 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 a la jugada y yes we can yes we can vale era un verdugo aquí y un tornado aquí y se peca se carga todo o el verdugo se acaba con eso perfecto el verdugo acaba vamos bien pedazo de remontada seamos sinceros vamos a hacer remontado con toda la ley maravillosa la partida maravillosa bien nos llamamos a ver encima que natal el cofre de corona y nos quedamos a 36 copas es un día es complicado que nos den suficiente para subir pero podría ser podría ser no mandado con la porquería como si te diríamos que no está mal pero bueno y no voy a ganar nada vamos si miramos si me tocó contra un tío muy alto no me tocó contra un tío son dos partidas mínimos que sirva subir a 3000 pero se puede se puede se puede un nivel 10 saltito vale pero voy a empezar con verdugo en vez de peca vale bueno está bien porque ahora si me tiro algo por aquí tiro peca delante suya y ya está algo que no sea una hora de argelato vaya madre mía parece que me ha escuchado o extra que risa así gracias a la verdad es que me ha hecho gracia lo que ha sucedido vale tira a la no le voy a tirar eso voy a tirarle un peca directamente que están a 11 la barra de ley entonces yo sabía que mataban de un toquecillo a mi anda que las flechas que le ha tirado el peca chaval o sea mira tú tendrás un mal nivel que yo pero el día que las flechas maten a mi peca yo me arranco la tabla del soporte la reviento contra el suelo empiezo a meterle puñetazos contra el suelo porque no sería muy justo vale porque simplemente hacemos daño el veneno podría haberlo defendido con el verdugo pero yo prefería asegurar daño porque al final tiro verdugo me tiro un mago eléctrico y me contacta de nuevo así que tampoco con el veneno ciclo un poco y puedo empezar con un verdugo de atrás y ya está esa es mi idea por lo menos vale bueno no es que me hagamos feliz de eso pero tampoco voy a llegar con el ariete básicamente porque no tengo otra cosa y sabe que venía eso sí que ya estaba volando hasta una pena ha dejado a uno vivo pero aún así uno va a llegar perfecto va a pagar un par de golpes y con un poco de suerte tiene que defender también el verdugo o el verdugo hace daño veamos el verdugo hace una verdad de esqueletos pero de dejar lo que diga voy a empezar con un pecado eso es una jugada malísima porque esa quiere incluye lo yo vale perfecto era con un área de veneno deberíamos de poder intentar entrar si no entrar con éxito incluso vale bastante buen mago eléctrico verdad y posicionado pero esta vez el ejército que sí que muere muajajaja tal vez no ha funcionado amigo vale tira un una guarda de birra de nuevo y verdugo se agrega todo he tirado rabia así que aunque se ha cargado mi peca así pero ahora acaba de perder muchísimo el hicieron un momento vaya ese tronco es bastante bueno aún así me deja la libertad de tirar las duandes y no donde me van a ayudar a matar ese mago eléctrico y veamos este daño y el verdugo le está pegando todo el verdugo aún así fijaros al no tener tronco a él el destrozo que le hacen las duandes en un momento a la torre vaya y nos queda perfecto para aquí tengo que sacar todo esto aquí porque si no el el leñado se cargaría todo y yo creo que este push puede hacer ya la victoria irá un tronco una un zack que diga vale y ahí va y ganamos bien vale vale relajamos porque nos queda una partida va a 3.000 una partida y llegamos a 3.000 con nivel 8 y sin regla de torneo venga nos quedamos a 5 a 5 copas me estoy viendo que voy a perder media tiltea y nos tendremos que 50 minutos y si miráis el vídeo y lleva 40 minutos de vídeo ya sabéis por qué si lleva unos cuantos más puede ser que mi cerebro haya dicho vamos a descansar barico no te tilte o voy a ser que haya conseguido más probable que mi cerebro haya dicho de descansar bueno tengo alguien con veneno vamos a intentarlo más nivel 11 madre mía me lo ponen difíciles un pk al 6 vale eso no me hace feliz vale yo lo digo pero que 6 no se salió abarico apuntaron lo vale cosas que no hacen feliz abarico un pk 6 cuando él lo tiene el 4 y lo acabo de subir ahora que lo pega ojo que me ha tirado un cohete ahora mismo no me extrañan nada a la encima falla yo el los duendos y los tenemos a tarde y es que se pica a pegar es que se pica a pegar porque es inmortal es inmortal es inmortal detrás que la mujer ya chavales por lo menos por lo menos no tiene cohete ya y puedo sacar el verdugo me acabo de la pena de la humanidad este momento este el momento chavales un momento no tiene mucho y si tiene más que yo seguro pero mucho no como un menino ahí para que rase más o menos todo venga 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 chiquitín venga chiquitín y encima usa la hora es que míralo es que no me tiene que este nivel 11 en 3000 copas si es que tira tira horda de perros para defender verdugo esa es su técnica horda de perros para defender verdugo aún así aunque vaya muy bien yo no me confiaría vale esto no puedo defenderlo no puedo defenderlo así que no voy a defender esa complicada atrás pero que básicamente que hago yo contra el globo si tiene más gente que podía llamar globo a torre del rey por ejemplo o al centro pero al final el baby dragon se cargaría todo y no me merece la pena hacer eso vale el falla un cohete directamente es que es malísimo de repente malo lo como comentar mira la gente va a dejar de meterte con la gente porque dices que es malo pero lo estáis viendo hombre que acaba de tirar un cohete ha fallado pero no en plan de esas cohetas que te tira algo súper útil y los fallas por un plano no sin más que lo ha fallado cremonosamente ese que tenía llegar perfecto ese verdugo acaba con la torre por la mano perfecto la carne ya vale madera una carga y elegía muchísimo pero no pasa nada contornado aquí y un verdurito y hoy hemos defendido todo hemos defendido todo el problema es que yo tengo un midor ahí muerde explica ya no solamente hacia esa torre del rey que parece que se la va a cargar también porque vamos vaya tela ahora que ha vuelto a hacer lo ha vuelto a hacer o sea este hombre no ha acertado un cohete en su vida también pero es que ha vuelto a hacer el cohete es que estoy flipando es que ahora mismo acaba de dejar el ciclo malísimo al menos al menos pensamos que no tiene qué desgracia lo que acaba pasando vale bueno es que por lo menos es que no deja de darme valor a la perduga es que no sé qué le pasa a este hombre claro es que me está dando un valor a los verdugos que no tiene ninguna serie lógica ahora me tira un globo encima del verdugo porque sí porque yo lo porque en su momento es que es que es que creo que voy a empatar sinceramente yo creo yo te creo esta partida de empate pero es que directamente es absurdo porque simplemente tiene un nivel abusivo yo tampoco estoy jugando mi mejor partida sabemos si enterra pero es un nivel abusivo mira y pone un regalo esto ahora es que está jugando para ganar dentro de tres partidas más o menos ahora vamos a tirar el esquizo a ver si llega algo en el peca es que su peca da un miedo a mí por lo menos me da un miedo su peca yo he tirado un peca aquí porque no me da tiempo otra cosa espérate que todavía me ha liado con el globo y tiene que congelar ese mago pues si no me ha liado y empatamos porque a mí porque a mí porque y se ríe mira amigos yo te lo digo de corazón con cariño y amor el nivel 11 estás en no llega a 3.000 copas tienes un problema que flipas sin más sin ánimo de sender pero es que verdad hombre nivel 11 que tienes el peca y monedas que yo estoy en 5500 de copas de récord tío en mi cuenta vaya eso no está bien hombre a ti te pasa algo necesitas ayuda dino lo que nos ayudamos y eso es una locura de verdad parecería mala persona pero es que de verdad eso es una locura eso el perfecto es el peca de finers y todo más que tampoco puedo acompañar con nada ese verdugo pero lo que es la vida dura a veces hay que hacer él o se come el verdugo hay que re defender esa princesa veamos que quiere defenderlo y no puedo de todos que lo va a hacer con unos que el espíritu libro que la mata ahora vale sí tiene que haber usado el tornado la verdad para tiene el barril al 5 bueno realmente tampoco va a cenar por barril al 5 dentro de las cosas que me pasaría mucho no es muy grave a ver vamos a ver si no tiene ninguna estructura puede ser aunque yo lo veis que parece tradicional pero quizás en estas copas no lleven estructura pueden llevar un mago eléctrico por ejemplo si de risa me río pero es que el mago de hielo como que no es muy bueno otra vez voy a tirar este hombre y eso bueno son sus costumbres que quede respetado ha tirado un verdugo porque ganó bueno en verdad el verdugo ese nos va a limpiar también lo de la izquierda ahora está de lujo el verdugo a penas me va a hacer la cena también a ese cargan al mago de hielo ese ya venga perfecto vale en la torre y la partida va bien se puede madre mía se marca un cementerio defensivo por un motivo que aún desconozco voy a llamar a expediente x a ver si ellos saben el motivo que yo no le hago un buen predictor ahí de los duendes y bueno bien y ahora de nuevo tendrá mago de hielo otra vez creo vamos a verlo yo creo que tiene mago de hielo ahí va este tiene mago de hielo y élite ahora esta vez aprendido ha dicho ahora te tiro yo un un zap y no llega a ver si no me he rotado la partida por el otro lado tengo si verdugo tornado vale bien 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 va a salir bastante bien ahora si tiro ariete con veneno creo que eso ala 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 lo que que hace ese cementerio es ese pero este hombre que le pasa de verdad yo de verdad estoy flipando en colores con las cosas que suceden aquí que vamos a llamar aquí al gimana a ver si nos explica qué le sucede a esta gente mira lo que me tiene un ese y yo estoy liqueando porque no sé qué hacer y entre liquear y tirarme los pelos y arrancarme el pelo que tengo tampoco es que es una cantidad envidiable pero oye tengo pelo oye hemos ganado el cementerio agresivo y está diciendo ahora no te lo esperas lo he usado defensivamente tres veces o dos ahora te le hago un ataque y ya te quedas loquísimo amigos está saliendo mal xd xd ganamos 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 y arena monte puerco vamos disponible en breve bien está bien porque una casa legendaria que podré tener a ser el mega caballero voy yo quiero un mega caballero quiero un mega caballero lo necesito bueno hemos subido chavales hemos subido ha costado más de lo que esperaba la verdad porque había alguna parte de una partida de orillas el empate este no me gusta un pelo y hemos perdido está contra ballesta está que es que me la lío me la lío bastante tirando al principio defendí muy mal es modesto y me la lío pero oye al final hemos llegado a nuestro objetivo y aquí está la oferta pero no voy a comprar la puerta esta puerta es muy buena yo recomiendo que la compréis y a mí me compré cosas yo recomiendo que la compréis si os toca pero vamos yo precisamente en esta cuenta la otra la cumple y nada si os gusta el vídeo dejáis un buen like probad el mazo porque ya está viendo que funciona funciona y nada hasta pronto un saludo adiós